Bueno, yo después de terminar el colegio, todo un año estuve preparándome, entre comillas, porque, no sé, me lo tomé muy a la ligera, entonces, como me decía, bueno, no creo que sea tan complicado, hasta que, pues, llegó, di mi primer examen y, obviamente, el resultado no fue nada agradable para mí ni para nadie, pero mi hermano, que ha sido una de las personas que más me ha apoyado, pues, fue quien me dijo, tranquilo, es tu primer examen, no es para que vayas bien, no, cómo va siendo, cómo es, y para que para la próxima estés más preparado. Él estuvo ahí, me apoyó, me apoyó, al igual que mi mamá, mi papá, toda mi familia.